Cada beso que me das con ternura al despertar Fue el motivo y la razón de que sea adicto a ti Cada noche tan sensual jugueteamos al amor Tu desnudillo el galán que se bebe tu ansiedad Quiero decirte en silencio que tu me haces vibrar Y en cada parte de mi alma lleva un tatuaje de ti Todo te lo debo a ti La frescura de tu cuerpo que es un mar en mi desierto Todo te lo debo a ti Este hermoso sentimiento que está en mi cada momento Por eso y por mucho más escribo tu nombre amor Es que te quiero y te amo y soy un adicto a ti Cada beso que me das con ternura al despertar Fue el motivo y la razón de que sea adicto a ti Cada noche tan sensual jugueteamos al amor Tu desnudillo el galán que se bebe tu ansiedad Quiero decirte en silencio que tu me haces vibrar Y en cada parte de mi alma lleva un tatuaje de ti Todo te lo debo a ti La frescura de tu cuerpo que es un mar en mi desierto Todo te lo debo a ti Este hermoso sentimiento que está en mi cada momento Por eso y por mucho más escribo tu nombre amor Es que te quiero y te amo y soy un adicto a ti Soy adicto, pero a ti Todo te lo debo a ti Solo a ti Y soy un adicto Adicto a ti Adicto a tu piel, adicto al placer, a tu vientre y a tu corazón Todo te lo debo a ti A ti Y soy un adicto Adicto a ti Adicto como el café de cada mañana La piña colada, el yogur y la miel Todo te lo debo a ti Solo a ti Y soy un adicto a ti Apasionado, enamorado, un poco tonto, loco, loquito Ya no sé ni qué decir Todo te lo debo a ti Todo, todo Y soy un adicto Adicto a ti Si no te tengo a mi lado Estoy tan preocupado Al teléfono voy yo Te saludo por la radio Hola mi amor Solo pienso en ti Y te canta Jolly Rojas Así Si de noven pues al cero Inyectame con tu amor Todo te lo debo a ti Solo a ti Y soy un adicto Adicto a ti Siento que tú eres mi droga Y tiemblo si no estás aquí Todo te lo debo a ti Todo, todo Y soy un adicto a ti No es manía lo que tengo ni locura lo que siento que tengo Más ganas de ti Todo te lo debo a ti Solo a ti Y soy un adicto a ti Tienes el cuerpo de Shush El cabello de Daniela El ángel de Crucchils Y las piernas de Marilín Todo te lo debo a ti Todo, todo Y soy un adicto a ti Soy fanático de tu boquita De tu cinturita Adicto a ti Mira, no, ya Sin fin o sin vivir Solo soy un adicto Adicto a ti